Este documento puede tramitarse de forma muy sencilla en Ecuador. Solo es necesario solicitar una cita en el Registro Civil de la Ciudad de Residencia o, si le prefiere, en Quito. ¿Cómo puedes apartar tu cupo sin tener pasaporte? Muchas personas consultan a nuestros asesores sobre cómo pueden inscribirse en alguna universidad rusa si aún no tienen el pasaporte. Afortunadamente, tenemos soluciones para todo si el deseo es realizar estudios en el país eslavo. Este documento puede tramitarse de forma muy sencilla en Ecuador. Solo es necesario solicitar una cita en el Registro Civil de la Ciudad de Residencia o, si le prefiere, en Quito, con toda la asesoría de nuestra empresa. Mientras se espera la recepción del pasaporte, es posible apartar el cupo con una copia de la cédula de identidad, así que no hay excusa para lograr la inscripción. Desde el momento que se deposita el monto referente a la matrícula, el estudiante tiene un plazo de 15 días para entregar las copias de su pasaporte y, por lo general, el documento se entrega en el mismo día de la cita, así que no habrá mayor inconveniente con los plazos de entrega. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like o compartir con tus amigos. Fórmate como un líder. Viaja a Rusia. Estudia en 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 Rusia. Gracias.